Es en Squad el que te rompe dejándotelo lleno de preguntas Mi mente parte en dos tus dudas, avísame y te escucho Chiflo y se pecan los truchos, muero en mi bullshit Ni te escucho, primero zarpan los tuyos Detrás de esas cadenas, miradas que envenenan Son unos ajustes de cuentas y es por mi Me alejo del fin, vine sin mi y no vuelvo a mentir Retipis, acero Cali, no me encuadra tu cuadrilla Hace la recta que esta es mi pandilla Depende quien lo entregue el pan brilla Mis ojos chillan en el mal de maravillas Mi cerebro está haciendo sentadillas Mientras vos te gusta un loro con pincha Caen solas las fichas De frente al miedo eso no lo veo Cumplo deseo, vivo mi sueño Hombre blanco de ojos negros Nos vale tirar al pecho Esto es One Headshot Hace la recta que ya 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 La maratón de moretones, hay adicciones que juegan en contra y contra adicciones La soga con la que me iba a suicidar los other gold chain Estoy al día con lo que pasa en la noche A ese gusano lo mima ni sana, no es mi manzana Le receté 7 depresiones por semana Soy tu terapeuta, vine a contarte la pauta Esta vida me está quemando como Aniqui Lauda La vida te da una lección por cada adicción Pagar la deuda antes que el vicio se volvió la misión Worldwide, chicos venimos desde las sombras Stair of mind, nocturnal like the same price El mundo tiene un precio a pagar que nos renta Papeles de colores con cara de gente muerta For regular, ser distinto es un problema Mamá dijo, hijo, la particularidad condena Es en el click, ah, diggin' in the grave All the day, ya que miss all we got is pain Es en el click, ah, diggin' in the grave All the day, ya que miss all we got is pain Es en el click, ah, diggin' in the grave All the day, ya que miss all we got is pain Es en el click, ah, diggin' in the grave All the day, ya que miss all we got is pain Lo imperfecto de un niño que no fue feliz Run a die, psicología, bajo estado motriz Ha aceptado, nos vi Imaginando que nuestro último altercado No haya sido hostil Sobre esa cumbre Y mitos que es un ático Y mitos que es lunático No incito a tener fe a un ser que se volvió antipático Presiona el botón, antipánico Diluvio torrencial, todo pactado entre mi párrafo De tu osadía, pretenciosa Nadie se alegra Fuimos un susurro entre sinfonías a cuerdas Seremos inmortales, al menos en mí Do you feel the rhythm y se os sigue sin suprimir? Y si la muerte se esconde de la vida Que irónica vuelven a la trama La luz inspiradora siempre dio paso a luz mala Puliendo la ziploc, lleno de flop y ando tranca Ganar el coliseo, tengo ansias SN Click, digging in the grey All the day, I can't miss all we got this pain SN Click, digging in the grey All the day, I can't miss all we got this pain SN Click, digging in the grey All the day, I can't miss all we got this pain SN Click, digging in the grey All the day, I can't miss all we got this pain Amén